El problema es que se están dando unas subvenciones sin control y entonces la gente, entre recibir una determinada subvención y unas cantidades de dinero que luego puede ganar por ahí haciendo chapuzas, pues prefiere no trabajar ahí. Es un problema de un desastre de todo el sistema de trabajo en España, donde está la ministra comunista. Esta ministra comunista que se coloca medallas y ese es el problema. Pero no se confundan ustedes, no se confundan ustedes, porque esto les puede llevar a ustedes a pensar que la gente no trabaja porque no quiere y no es así ni muchísimo menos. Porque miren ustedes, no sé si lo vamos a hablar después, pero si no, pues se lo digo ahora, porque antes cuando han comentado la situación económica de España es que se han quedado muy cortos. La situación económica de España, señoras y señores, el otro día, el The Economist, haciéndose eco de los cálculos que había publicado 15 días antes la OCDE, bueno, hablaba de que España, señoras y señores, es el país que peor gestión económica ha realizado de todo Occidente. Se refería a toda una serie de cosas y toda una serie de parámetros, pero les voy a dar los más importantes. Primero, el empobrecimiento de las familias. ¿Saben ustedes, señoras y señores, que según el The Economist, el The Economist que debe estar todavía en los kioscos porque era de esta misma semana, que las familias en España se han empobrecido, son las que más se han empobrecido, pero no solamente son las que más se han empobrecido. Las siguientes que más se han empobrecido, que son las de Reino Unido, se han empobrecido tres veces menos, o dicho de otra manera, con respecto al inmediatamente siguiente, se han empobrecido en tres veces más. Y nos hemos empobrecido, las familias españolas, desde la pandemia, nos hemos empobrecido cuatro veces más que la media de las familias españolas. La bolsa española, para aquellos que jueguen en bolsa en España, que se equivocan, porque pueden hacerlo ustedes en cualquier otra bolsa del mundo, y si su banco no quiere, se va a otro, porque tiene el derecho legal a hacerlo, es que ha caído un 7% cuando hay bolsas que han subido un 30% y un 35% o un 40%, como la bolsa americana. Verdaderamente es inaudito la situación. Y luego el paro, señoras y señores. Tenemos tres veces más paro que la media de la OCDE. Es decir, la ministra comunista que anda sacando el pecho por ahí, tenemos tres veces más paro. Y cuando hablamos de paro juvenil, y termino, estamos hablando no ya de algo que pueda ser comparable con los países de la OCDE o con los países que el otro día nos contaba el de Economía. Es que es tercermundista. Un 39,5% de paro juvenil. Eso es de Bangladesh, de Nigeria, de Venezuela. Es que es inaudito, señoras y señores. Así que no confundamos las churras con las merinas de un desarreglo total de la economía. Y que hay determinados oficios, ojo, determinados oficios, porque no es toda la gente, porque hay muchísima gente que quisiera trabajar, pero no sabe cocinar, o no son fontaneros, o no son alicatadores, o no son no sé qué. Pero el paro en España es dramático. Así que no confundamos a la gente. Y somos los peores del mundo desarrollado en todo. Léanse el de Economies y léanse lo que dice la OCDE. Ha quedado muy claro.